Yo tuve el valor de conocer su indolencia y por tener su amor le soporté su inconsciencia y tengo el valor de admitir que la quise y de contar lo que hice por no perder su calor Confieso sin rubor que me mortificaban sus desprecios y el tibio desamor que recibía en sus besos y tengo el pudor de poder expresar sin temor que aún, que aún me sobra paciencia y valor para no verla... más Música 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 Música